Música 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 A ver Música Esto es una fuente de sangre usada para recuperar puntos de vida Va Música 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 Traguito de sangre ahí nomás Va a cotorrear a gusto Música Vamos a ver que hay por acá Música 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 Creo que si es por aqui Perfecto Si parece que si estamos en el castillo Pues la ciudad procede de chingon Si parece que si profesor Y aqui que Supongo que hay que activar este mecanismo A ver Ah pero esta trabado vamos a echarle Dagas de sangre Supongo Esta uno Otro y listo Supongo que se abre Si ya se abre esta madre Ok Ok Vamos a cruzar Ahí esta el El chavillo espectral Que onda profe aguanta Ok Ok Vamos a ver que hay de este lado Ok Pues creo que no hay nada Creo que no hay nada Va Para Nos regresamos Gracias a seguir al niño espectral Ok Si llegamos a vientos Ahí esta Ahí esta Que profesor que hizo que Antes este wey ya lo reconocio Creo que es que su chavo es el Trevor Ok Ok Y aqui que tranza Uy justina Entonces creo que si si es por aqui A ver A ver A ver No alcanzo a llegar ahi Pues si Ahi esta Vamos a ver que hay ahi Ya Y creo que todavía no puedo entrar por este lado Bueno Vamos a ver por el otro Ahora que tranza Ahí esta la espada del vacío Eso mamy de nocebe para sucionar vida Ahi esta la espada del vacío Esa madre no sebe para succionar vida Que pedo no esta atacando una menstruación viviente Verga Verga, creo que aquí tenemos que chingarles Rápido Puta madre Vale, Verga, entonces ¿cómo? A ver Vale, Verga Al huevo ya Vientos Creo que llegamos con un boss Deezer recuperado Por el vacío Probar vida, va A ver, profesor Estate quieto tantito ¿Qué? Ya no, te has quedado sin magia vacío Contento en todas las lunas Blah Y como las agarro a esas madres Dicen Mantén pulsado botón stick izquierdo Para absorber Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ah, la perga Aguanta pinche piedrita No aguanta piedrita Creo que cambió de fácil Ahora que Sí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo aquí? Ah, creo que Como se pone amarillo Lo tengo que Aprovechar para chingarlo No aguanta Ahí está Ahí está Perverso Ahora es por arriba Ahora es por arriba el pedo Va Aguanta piedrita No Ah, pinche piedrita Hacemos vulnerar las piedras No, ataca la sangre Ya lo sé, cabrón Si, ya vi Verga Me congeló Ah, huevo Le paré el pinche Oltra piedrita Aguanta 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 Otra vez Vale, verga Aguanta piedrita Ya, ya casi estás Deja de correr Puto Ok, vamos a echar carreras Va Uy, hijo de la verga Ya, güey A la verga Párate Ok, güey Ok 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 Verga No, se para Va Puto Va Va Otra vez Va Ni pedo Todavía le subió la vida Máxima concentración Máxima concentración Ahí está Le paramos el El desmadrito A piedrita Bien 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 Perfecto Ahora sí nos la peló Piedrita Pues a huevo Ya le ganamos a piedrita Ahora a ver que Que nos dan Ya tenemos la espada del caos Aunque no tenemos magia Vamos a ver que hay por aquí Esto es una fuente de magia Acércate Y úsala para recuperar tu magia Va Ah Ajá Perfecto Y recuperamos vida Con el corazón To go Va que va Ahora Ya tenemos esta madre Ahora no entiendo Hacia donde me tengo que ir A ver Tengo suficientes puntos Ahora vamos a comprar algo Que dice Nivel de maestría Latiga sostenida Comprar Va XXXX A ver aquí Que dice esta madre Espada combinada En combate Va Compramos Me alcanza para otra A ver Creo que ya Animales va Ok Y ahora que Allí se ve Tenía que recoger Esa madre Gema primordial De vacío Vale Pero para que sirve Este brillo Indica que la cascada Puede congelarse Realmente con una Proyección de vacío Ah va Entonces así Vamos a salir de aquí LV Y RT Va Mira que trepar Supongo Dale Profesor Y Ya subimos Vientos Y ahora aquí ¿Qué? Ajá Acércate a la reliquia Para cogerla Va Lágrimas del santo Las lágrimas del santo Recompanan completamente La salud de drácula Y aumentan Temporamiento de salud Máxima Mantén pulsado El mando de abajo Para despegar El menú de reliquias Y usa stick derecho Para seleccionarlas Va Chido Pero pues ahorita No quiero Aquí que tranza Vamos a ver Pues vamos a ver Que hay por aquí A ver si hay algo Como secreto Un poco así Y pues creo que no No hay nada No va Ven Ok Supongo que tenemos Que regresar A donde está A donde estaba Este chavillo Espectral Pues vamos a ver Si podemos regresar Por aquí Si supongo que si Ok Por ahí Por aquí no Estamos por aquí Supongo que por aquí Si Si A ver Ok Hacia arriba Vi Entos Ahora 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 si Ya encontramos A este cabrón La verga Para que son esos Güeyes My 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 Friends We Will Kill Anyone Who Tires To Take You Away From Here A Si me A se Me Cacar La Pinche Eman gifted cancer した Están intensas Si Come with us, motherfuckers Verga, lo hizo más sangriento O algo así Vamos a ponerse en su madre Espero Este niño está bajo mi protección ¡No eres nuestro lorado! Ahora si putos, que pedo Están tragando látigo de sangre Vamos a chuparle sangrita La verga Bien ¿Queda uno? Ahí está este wey ¿Otro cabrón? ¡Vale madres! Hijo de puta, aguanta Vamos a solucionar la vida Aguanten, aguanten, aguanten Hijo de puta Hijo de la verga Vamos a robarle vida a este cabrón Como que se encabraran y vuelven a aparecer, pero a ver Aguanta, profe Aguanta, profe Listo Listo ¿Como falta este cabrón? Ahí está, le chupamos la sangre La verga La verga, profe ¿Ya o qué? Esto ya queda por su ley ¡Pues se tragó la espada del vacío de este profesor! ¡Pues se tragó la espada del vacío de este profesor! Creo que ya estuvo Mucho combate intenso Sí Ya, lo hicimos Grabé esto Usele Y yo llegué ¿Esta es verdad? No solo un sueño No sé si lo queremos usar ahorita Según yo no, a ver Ahí está el lobo Vamos a seguirlo Por acá Y listo A ver a donde nos lleva No existen No existen ¿Dónde crees que vas? Ok Una dimensión sangrienta Eh, no No existen Andar Y vuelvo al mundo real Perfecto, ya regresamos Pues bueno amigos, la vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy Ya saben que agradezco sus suscripciones, pulgares arriba Cualquier duda, por favor dejármela en algún comentario Y como siempre, nos vemos en el siguiente video Hasta luego